Buenas noches, soy su querido Robotman Bot y hoy rankearemos todas las 4 películas de Yu-Gi-Oh! de mejor a peor. Y siendo sinceros y con el perdón de la nostalgia, todas deberían estar en el basurero. Menos una, ¿cuál será? Bueno, comencemos de una vez con este ranking genérico. En el último lugar está la película de Yu-Gi-Oh! de 1999, la del dragón negro de ojos rojos. Perteneciente a la temporada 0 de Yu-Gi-Oh! La primera versión de Yu-Gi hecha por Toei, donde se nos cuenta la historia de Yu-Gi antes de que empezara en el mundo de los cartones caros. Y se dedicaba a desafiar personas malvadas con los juegos de las sombras. Una variopinta cantidad de retos en donde la mente del perdedor era enviada al reino de las sombras. Ahora saben por qué se llamaban juegos de las sombras en plural, porque eran varios. Siendo el juego de cartas uno de ellos, pero como se hizo famoso el juego de cartas entre los lectores del manga. Se transformó tanto a la historia como a Yu-Gi en algo más family friendly. Enfocado en el juego de cartas, claro está, millones. En la temporada 0, el juego de cartas ya había aparecido, con el oponente siendo un Kaiba Shiny. Esta peli cuenta la revancha de Yu-Gi contra Kaiba, quien ahora era un Pokémon común, más parecido a su apariencia que todos conocemos y adoramos. La historia inicia con Shogo, un pequeñín amante de los duelos, pero todos se burlan de él porque es un jugador muy malo, que nunca ha ganado un miserable duelo. Todo esto cambiaría cuando gasta el cambio de las compras de su mamita en rico cartón, nuevecito. Sacando a la poderosísima carta ultra rara, el dragón negro de ojos rojos. Lo más gracioso es que la viejita vendedora le dice que si bien es cierto, el dragón blanco de ojos azules entrega una victoria segura. El dragón de ojos rojos solo entrega el potencial para una. Solo si este es combinado con otra carta, puedes superar inclusive al dragón oji azul. Oh, oh, oh. Bueno, básicamente eso se puede decir de cualquier cartón. Así que para arreglarla, la señora también dice que si no tienes el valor para jugarla, la magia no se llevará a cabo. Es aquí cuando Shogo se nos vuelve a deprimir, ya que tiene miedo de usar el dragón y aún así perder. ¿Qué pasó, Shogo? ¿Tienes miedo al éxito? Por supuesto, nuestros héroes intentarán ayudarlo a que se despreocupe de la victoria y se centre en divertirse. Llevando a la banca rota a su familia por comprar cartones de oro. Justo cuando estaban a punto de alcanzar ese pináculo de felicidad, llega un guardia de Kaiba y se baja a ambos a paipasos en el hocico. Porque se estaban rehusando a participar en un torneo que estaba organizando el mismísimo Kaiba para baitear a Yugi a tener una revancha con él. Así es muchachos y muchachas, Kaiba básicamente está secuestrando gente para participar en un espectáculo masivo. ¿Sí que la policía mueve un solo dedo? Como parece que el secuestro era demasiado ilegal, decide optar por un delito con menos pena de cárcel. El hurto con violencia. Llevándose al dragón de Shogo y el puzzle del milenio de Yugi. Obligándolos a participar en el torneo sin secuestrarlos. Pero que trucazo. El mejor personaje de la serie logra arrebatarle el dragón a uno de los guardias y devolvérselo al muchacho. No, tiene un doblez. Ya no es vendible. Yugi está decidido a recuperar su puzzle y le pide el dragón machucado al muchacho. Para animarlo también a participar. Y que deje de ser un llorón. Enfrentando a Kaiba con el primer prototipo del disco de duelos. El cual se ve bastante bien para la época. Debo admitir. Lo malo es que no se explican mucho los efectos de las cartas. Por lo que no se entiende que miércoles está pasando. Durante el duelo. Como por ejemplo esta cadena que une a los tres dragones blancos. Pero nunca muestran si el ataque se eleva o tiene algún otro tipo de efecto. O que el duelo puede durar eternamente si Yugi juega monstruos en modo de defensa. Ya que Kaiba solo puede atacar una vez por turno. Sin importar que tan fuertes sean sus monstruos. Bueno cabe aclarar que esto si pasaba en la primera temporada de Yugi. Aún así hay cartas reconocibles. Como el alto a la defensa. La cual usa a Kaiba para detener el duelo infinito. ZZZ. Negándole a Yugi la posibilidad de poner sus monstruos. En el aburrido modo de defensa. Otra carta muy icónica para la franquicia. Es la polimerización. O simplemente fusión. El cual es su nombre en japonés. La cual usa Yugi para fundir al dragón de ojos rojos. Con el dragón meteoro. En el dragón negro meteoro. El único monstruo capaz de vencer a los tres dragones combinados. No me pregunten por el ataque de cada uno. Porque nunca lo dicen. Con la victoria de Yugi. El pequeño Chougo recupera la confianza. Y Kaiba se va aceptando su derrota. Pero prometiendo que seguirá intentando vencerlo. Sin importar cuantas cosas ilegales tenga que hacer. Aquí empieza el descenso a la locura. De Kaiba por derrotar a Yugi. Quitándole el hecho de que sea una historia tan cortita y simple. En donde falla más este OVA. Es que no explican casi nada de las reglas. Y jugadas del duelo. O sea ni siquiera pueden verse el ataque de los monstruos. En los turnos finales. O los puntos de vida. ¿Dónde aquí son cubitos? Creo que una franquicia como Yugi puede permitirse fallar en su historia. Ya que simplemente puede ser una excusa para vender cartón. Pero que fallen a ser un duelo interesante o entendible. Es imperdonable. Ahora sabemos el por qué. Toei perdió los derechos de Yugi. Y Konami se hizo cochinamente millonaria. ¡Ja! Por todo esto y más. Yu-Gi-Oh 1999. La leyenda de ojos rojos. Merece estar en último lugar. En tercer lugar tenemos a Yu-Gi-Oh No Way Home. Así es. Yu-Gi lo hizo primero que los pedros. En donde los protagonistas de las tres primeras sagas de Yu-Gi. Se unirán para derrotar a Paradox. Quien viene del año 3000. En donde el duelo de monstruos acabó con el mundo. Aunque nunca dicen como el duelo de monstruos acabó con el mundo. Así que use la imaginación. ¿Puede ser que con el precio inflado de los cartones provocó una crisis económica como la del 2008? Burbuja de cartón. ¿O puede ser que talaron todos los arbolitos para obtener cartón? Como en el Lorax. Dejen en comentarios su teoría. La mejor de todas. Será leída en un siguiente video. Y enviada a Konami para darles ideas a sus guionistas vagos. Como dije antes. En Yu-Gi la historia no es tan importante. Pero si me patea mucho que fueran tan vagos como para no dar una razón al villano. Para hacer lo que hace. Ya que si no iban a decir lo que pasó en el futuro. Era mucho mejor tener un enemigo de Mu-Ho-Ho-Ho-Ho. Soy malo porque sí. Y creo que quedaba mejor así. Porque el arquetipo que usaba Paradox. Es el de los monstruos maléficos. Mu-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho. Bueno el plan de Paradox es viajar al pasado. Hasta el día que se llevó a cabo. El torneo de ciudad batallas. En donde este planea eliminar a Pegasus. Para que el duelo de monstruos no exista nunca más. Pero que plan. Más de miércoles. O sea si eliminas a Pegasus. Van a seguir existiendo más distribuidoras. Que quieran obtener los derechos de las cartulinas. Como Kaiba Corp. La de Duke Devlin. O el mismísimo Konami. De hecho en el manga. Pegasus es enviada al reino de las sombras. Por Bakura. Y la imprenta de cartón. Sigue funcionando como si nada. Si tienes una máquina del tiempo. No sería mejor ir con el Pegasus chiquito. Y eliminarlo antes de que se convierta en malvado. O aún mejor. Podrías traer del futuro la tecnología necesaria. Para salvar a la novia de Pegasus. Así este nunca se volvería malvado. Salvando al mundo sin ensuciarte las manos. Pero no. Bueno. Bueno. Mientras Paradox va viajando al pasado. Se va encontrando con todos los Yuggies. Primero con Yusei. Cuya moto se convierte en una máquina del tiempo. Me imagino porque alcanzó las 87 millas por hora. O le cayó un rayo. Luego llega con Jaiden. Que dejó de ser el emo de la última temporada. Y vuelve a ser feliz. Me alegro por el muchacho. Paradox empieza a destruir todo. Pero justo llega Yusei en su moto. Mágica. Y le dice ven conmigo si quieres vivir. Por último llegan al día D. Encontrándose Paradox con Yuggie. Y destruyendo toda la ciudad. Con el pequeño perdiendo a su abuelito. Pero gracias a Yusei y su moto mágica. Pudieron rescatar a Yuggie. Y retroceder en el tiempo. Justo antes de que Paradox llegara. Pudieron retroceder el tiempo semanas antes. Para preparar un plan con las autoridades. Para cuando llegara Paradox. Pero no. Mejor me callo. Además que por lo visto en el puesto anterior. La policía en este universo. No es muy eficiente que digamos. O confiable. Bueno empieza el duelo. Y es bastante meee. Ya que la estrategia de Paradox. Se basa en que solo puede invocar. Un monstruo maléfico por turno. Y los demás intentan destruirlo. Para luego Paradox. Invocar otro monstruo maléfico. Una y otra vez. Hasta que llega el jefe final de Paradox. El cual está Yugg. Bien feardo. Terminando con nuestros héroes. Eliminando a Paradox. En un ataque clásico. Fusionando los ataques de sus monstruos. Y como no. El poder de la amistad. Con el villano desapareciendo del cosmos. No intentaron ni volverlo bueno. O que Paradox cambiara de parecer. Nada. Simplemente puff. Como el dinero de tus bolsillos. Al comprar ricas cartitas. Por casi no tener historia. Pero tener un duelo menos indecente que el puesto anterior. Yu-Gi-Oh! Lazos a través del tiempo. Merece estar. En penúltimo lugar. En segundo lugar. Y con el permiso de su infancia. Tenemos la primera película de Yu-Gi-Oh! Que llegó al mundo occidental. Yu-Gi-Oh! The Movie. La pirámide de la luz. Del 2004. Donde todos creen que el principal es Yu-Gi. Y el malvado genérico de Anubis. Pero no. Nada más lejos de la realidad. Esta película. Es de Kaiba. Y su descenso a la locura. Por no aceptar que nunca le va a poder ganar a Yu-Gi. Por tener el corazón de las cartas. El cual le permite robar la carta que quiera de su baraja. Y hacer trampa. Una vez por turno. Inclusive cuando Yu-Gi es solo una simulación. Como en el duelo virtual de Kaiba. Donde Yu-Gi utiliza la habilidad de obelisco. La cual le da poder infinito. Durante el turno de Kaiba. Peor aún. Es el tontorrón de Kaiba. Porque intentó destruir a los dioses egipcios. Utilizando el combo de Mega Morph. Junto a su dragón fusión de los ojos azules. Pero cómo es posible que haya olvidado el efecto de obelisco. Siendo que él fue el dueño original de esta carta. Durante el arco de ciudad batallas. Con razón nunca gana. Pero al menos tiene un dragón Jet. El cual ahora es una carta oficial. Mira tú. En el cual viaja hacia donde Pegasus. Quien está de vacaciones. Superando su trauma de casi irse al patio de los callados. Por culpa de Paradox. Kaiba va a pedirle una carta. Que pueda acabar con los dioses egipcios. Ah si tan solo se le hubiese ocurrido pedírsela. Durante el torneo de ciudad batallas. Me encanta como cada uno de los personajes de la película. Le restriega en la cara a Kaiba. Que supere ya. De una vez a su novia Yu-Gi. Que ya parece despechado. La mayoría de los personajes intentan ser amables con este tópico. Como Yu-Gi y Mokuba. Que están muy preocupados por su salud. Mientras que Pegasus es un hijo de cartón. Siendo brutalmente cruel con Kaiba. Por supuesto que tú sabes todo al respecto. Yu-Gi te ha quitado puntos de vida. ¿Hace cuánto? ¿Ya? ¿Tres años? ¿Tendrá este último insulto una doble lectura? ¿Acaso con decirle que Yu-Gi le ha quitado puntos de vida? ¿Quiere decir que su obsesión por Yu-Gi le ha quitado vida? Definitivamente es cine. Ay perdóname por poner el dedo en la llaga. Kaiba gana y le saca la carta del triunfo a Pegasus. Para por fin ganarle a los dioses egipcios. Sin saber que Anubis había colocado otra carta en los premios. La pirámide de la luz. Mokuba va a buscar a Yu-Gi para que le diga algo a su hermano. Que se está volviendo chango. Como buena persona que es. Nuestros héroes van a intentar llevarlo a que se sane. En un retiro espiritual en las montañas. ¿Pero qué hace el cochino desquiciado? ¿Encierra a todos dentro de su base en contra de su voluntad? ¡Chao! El secuestros lo hizo otra vez. Ya eran los 2000 que nadie tiene un maldito celular para llamar a la policía. O nadie le tenía confianza. Así que lo que no hace la policía lo hará el cartón. Yu-Gi deberá ganar el duelo. Y detener al demente si quiere ver nuevamente la luz del día. Debo decir que el duelo es en un 90% bastante bueno. Sobre todo es súper efectivo con lo que quiere lograr. Vender cartones. Por lo que presenta un duelo bastante realista. Con la mayoría de las cartas teniendo el mismo efecto de la vida real. Nada de sacarse. Jugadas del asterisco. Sobre todo por parte de Yu-Gi. Una de las cartas que tiene un efecto nada que ver. Es la pirámide de la luz. Quien remueve a todos los dioses egipcios. ¿Por qué sí? La cual puede ser eliminada por un miserable tifón. Místico espacial. Tan solo si Yu-Gi tuviese una carta tan básica en su deck. La cual es utilizada hasta el día de hoy. Como el Kaiba Gold. Entonces ¿por qué nunca ganas? Ah, por eso. Ay, perdóname por poner el dedo en la llaga. Nuestro héroe no tramposo. Kaiba deja en las cuerdas a Yu-Gi. Gracias al dragón brillante de los ojos azules. La evolución de los ojos azules. Carta obtenida al derrotar a Pegasus. Para hacerle el finisher. Planea destruir la pirámide de la luz. Utilizando el efecto de su dragón. Para traer de vuelta a los dioses egipcios. De su lado. Utilizando su trampa. El retorno de la dimensión diferente. Pero a Anubis le niega el efecto. Porque sí. Porque según él mismo. Es su voluntad. La voluntad de hacer trampa. Yu-Gi. Que veo por fin un digno rival. Pero Yu-Gi no se quedaría atrás. En esta competencia de tramposidad. Utilizando la carta de doble hechizo. Para recuperar el renace el monstruo. Del cementerio de Kaiba. Sin tenerla en la mano. Bueno. En verdad aquí fue error de la versión americana. Que le pegaron mal el JPG de la carta. Tal vez era alguien que quería seguir el meme de Yu-Gi tramposo. Muchas gracias por aquello. Noble persona. En lo que sí es tramposo. Es que destruye la pirámide de la luz. Con la misma carta que no pudo Kaiba. Solo porque es el faraón. El tramposo. Bueno y hasta aquí llega el 90% del duelo bueno. Ya que de aquí en adelante. Se estrella de hocico contra el suelo. Porque los turnos de Anubis son bastante malos. Y los monstruos igual. Luego se convierte en esa cosa fea. Que no sé qué es. Lo derrotan convocando monstruos amarillos. Y nuevamente al dragoncito brillante. Z, Z, Z. Terminando con la moraleja de la amistad. Tan, 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 tan. Tan, tan. Nadie podría volver después de sufrir una derrota tan devastadora como esta. Bueno. Nadie más que Kaiba, claro. No podía despedirse Pegasus. Sin trolear al buen Kaiba. Además de que Kaiba sigue igual de obsesionado. No aprendió absolutamente. Del casi final del mundo que causó. Al igual que con los puestos anteriores. La historia es bastante secundaria. Aunque muchísimo mejor que las demás. Inclusive dándole un trasfondo muy importante a Kaiba. Y su obsesión. Aunque no se note demasiado. Y por otro lado el duelo está bastante bien. Así que aunque tiene cosas memeables. Merece estar en segundo lugar. Ahora sí. Por fin llegamos a la única película que merece ser llamada película. Y es bastante buena por lo demás. Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimensions. Aquí nuevamente nuestro protagonista es Kaiba. Quien está más obsesionado que nunca. Por no haberle ganado a Yu-Gi. Ya que ahora el faraón se ha ido a su tiempo. ¿Y ahora solo le queda el Yu-Gi chiquito? En cuanto respecta a la trama de Kaiba. Básicamente es un remake de la pirámide de la luz. Solo que mejor contada. Tomaron el tema de Kaiba de superar el pasado. Y lo extrapolaron a los demás personajes. Inclusive los secundarios. Como Yu-Gi y compañía. Donde todos están en esa hermosa etapa de la vida. Donde salen de la escuela. Y tienen que prepararse para el mundo real. Joy aún no tiene claro lo que quiere hacer. Tristan está destruido. Porque empezará a trabajar en la empresa de su padre. No trabajo. Mi única debilidad. La única que tiene claro lo que va a hacer de su vida. Es Thea. Quien viajará a Estados Unidos. Para ser una bailarina. Para superar el hecho de que el amor de su vida. Se fue para siempre. Con una carta. Y ahora solo le queda el Yu-Gi chiquito. Hablando de este. Él tiene que aprender a dejar el pasado en el pasado. Literalmente. Ya que aún no puede superar la despedida de su mejor amigo. Y además de que ahora todos los duelos tendrá que enfrentarlos. Por sí mismo. Siguiendo con el remake de la pirámide de la luz. Nuestro héroe vuelve con los duelos virtuales. Recreando nuevamente a un Yu-Gi virtual. Al cual por fin logra ganarle. Con un dragón fusión de los ojos azules. Con nueve mil de ataque. Pero que buen guiño al duelo virtual de la pirámide de la luz. De todas las películas por lejos. Esta es la que mejor duelos tiene. No solo por esa increíble animación. Muack. Sino porque son duelos sin pausas. No rellenan con aburridos monólogos. O side quests de segundones. Que a nadie le interesan. Tienen un excelente ritmo. Sobre todo para un anime de acción. Yo le doy 10 sobre 10 suculentos. Lo único malo entre varias comillas. Es que los personajes no se detienen mucho. A explicar los efectos de las cartas que activan. Por lo que el espectador debe. O estar muy atento. O saberse los efectos de antemano. O tener Google a la mano. Sin embargo los efectos siguen estando allí. Por lo que aunque son duelos más difíciles de seguir. No son imposibles. Como si lo eran los de la primera película de colores feos. Terminando el duelo. Los mismos científicos de la película anterior. Pero más viejitos. Le traen agüita a Kaiba. Porque supongo que se deshidrata mucho. No moviéndose nada durante el duelo. Y el cochino mal agradecido. Les destruye la botella. Cha. Aunque con esta simple escena. Podemos ver el estado mental de Kaiba. Lleno de ira y frustración. Definitivamente es cine. ¿Qué sería de nuestra historia sin el malvado de turno? Aigami. Quien tiene el poder de controlar los planos astrales. Con cuyo poder planea moldear al mundo. En un paraíso. Junto a su mejor amigo Manny. Y su hermanita Prana. Quien es la voz de su conciencia. Y le dirá. No hagas cosas malas hermanito. Como buen malvado. El tiene un pasado triste y miserable. El y sus amigos de pequeños. Eran huerfanitos. Quienes eran explotados por un malvado. Hasta que llega Shadi. Paralizando al malhechor. Y salvando a los muchachos. Educándolos. En el conocimiento de las branas. O los planos astrales. Hasta que el Bakura malo. Le hace un finisher. Al pelado. Cuando el padre de Bakura. Y el Bakura chiquito. Investigan una sospechosa pirámide. Quien lleva a los pequeñines. A ese tipo de lugares. Por culpa de ese irresponsable padre. Aigami busca venganza. Contra el mundo. Hablando de irresponsables. Kaiba va a buscar el puzzle milenario. Del faraón. No respetando su voluntad. Del descanso eterno. Con su mago oscura. Pero quien lo superaría. En irresponsabilidad. Sería Aigami. Quien también se quiere robar el puzzle. Mandando a personas. A otros planos de existencia. Desintegrándolos. Como todo un Thanos. O un Bills. Con el Hakai. Elija la referencia que quieran. Aigami le presenta un nuevo modo de duelo. El duelo dimensional. El cual se basa en que puedes invocar a tus monstruos. Con el ataque que quieras. Siempre y cuando no rebases su ataque original. Ya que al ser derrotado. Su ataque será restado. De tus puntos de vida. Por lo cual. Tienes que tener un alto coraje. Para convocarlos. Con su ataque máximo. Cosa que todos hacen. Menos Aigami. Por lo que el duelo dimensional. La verdad. No tiene mucha gracia. Ni relevancia. Creo que está bien de más. Otra cosa que no me gustó mucho. Es el deck de Aigami. Cuyos monstruos cúbicos. Se basan en dejar. Inutilizados. Los monstruos rivales. Mandándolos. A otra dimensión. Negando tanto los efectos. Como el ataque de las criaturas. Oh. Pero que deck más entretenido. E interactivo. Igual que Aiba. Se atrapea el piso con él. Ja. Es tan débil como villano. Que inclusive. Mokuba. Le hace un combo breaker. Con un cabezazo. Cuando intenta robarse. El puzzle del milenio. Aunque el cochino consigue arrebatarle. Dos piezas del milenio. Al Kaiba. Una de esas piezas. Es dada por Prana. A Yugi. Para que se entere. De que le están robando. A su faraón. Y también para que salve. A su hermano. Del lado oscuro. De las dimensiones. Con el pequeño Yugi. Yendo derechito. A detener a Kaiba. Aunque muy en su interior. Lo único que quería. Era ver nuevamente. Por última vez. Al faraón. Por otra parte. Aigami. Como mal perdedor. Empieza de puro picado. A trolear a los amigos de Yugi. Enviándolos. A otra dimensión. Como a nuestro suculento Joy. O a Bakura. Para su mala suerte. Su mejor amigo. Y que no habla mucho. Manny. Es dominado. Por el lado oscuro. De la sortija del milenio. Pereciendo. En sus brazos. Este es el puntapié inicial. Para que decida acabar. Con todos los duelistas. De una vez por todas. Por suerte. El loquillo de Kaiba. Estaba realizando un torneo. Pero ya no se volvería secuestrador. O amigo de lo ajeno. Su delito elegido ahora. Para esta ocasión. Es la extorsión. Llamando tanto a Aigami. Como a Yugi. Para que apuesten. Sus partes del puzzle en milenario. En un duelo. Para que cuando este gane. Logre completar el puzzle. Y pueda obtener. Como premio final. Un último duelo. Contra el faraón. El cual obviamente. Perderá igualmente. Ja. Lo mejor del torneo. Es el discurso inicial. Que se pega a Kaiba. Diciendo que su tecnología virtual. Es tan buena. Que hará obsoleto. Al aburrido. Y. Z, z, z. Mundo real. Así es. Kaiba inventó Sao. Y todos los isekais. Que le siguieron. No. Que hiciste Kaiba. Yugi y Aigami. Son los primeros. En enfrentarse. Y no les voy a mentir. No tengo idea. De las jugadas. Que hacen la mitad del tiempo. Así que solo diré. Que se ve muy bonito. El pequeño aprovecha. De decirle a Aigami. Que nunca podrá crear. Un paraíso. Sin sufrimiento. Con las pranas. Ya que su venganza. Es producto del miedo. Que absorbió. En su infancia. El cual se ha transformado. En odio. Y eso solo lleva. Al lado oscuro. Ja. Ja. Ahora entiendo el nombre. De la película. El guionista era fan. De Star Wars. Bueno. Aigami pierde otra vez. Ja. Aunque este no es un mal villano. Creo que por lejos. Es el menos intimidante. De toda la serie. De Yu-Gi-Oh. Luego se enfrentan. Kaiba versus Yu-Gi. Y nuevamente. Todo se ve muy bonito. Oh mira. Cartas viejas. En nuevas formas. Neo. Para ver algo nuevo. Al mismo tiempo. Que mi nostalgia. Se ve completamente. Complacida. A mitad del duelo. Yu-Gi le cuenta. La triste verdad a Kaiba. Mientras completa. El puzzle del milenio. Con su pieza. Y la que le ganó. A Aigami. El faraón. Ya no habita. En el puzzle milenario. No. Todo lo que hice. Fue para nada. Lo mismo que piensa. Aigami. Cuando escucha esto. Tan picado está. Que se lo termina comiendo. El lado oscuro. Por completo. Transformándolo. En una aberración. Contra la naturaleza. Jugando el último duelo. Ahora contra Kaiba y Yu-Gi. Como parejita. Eliminando a Kaiba. Como era esperable. Y dejando contra las cuerdas. Al pequeño Yu-Gi. Pero cuando todo parecía perdido. Aparece por última vez. El faraón. Para hacer trampa. Por última vez. Sacando un monstruo de la nada. Y destruyendo. A la hueá fea. De Aigami. Bueno. Siendo honestos. El efecto real de Mahat. Es ser invocado. Especialmente. Automáticamente. Cuando es robado. De tu deck. Y puede duplicar su ataque. Cuando enfrenta. Un monstruo tipo oscuridad. Así que. Todo en orden. Con esto me refiero. A que los duelos. Están bien hechos. Pero le pide al espectador. Que tenga Google a la mano. Porque muchas veces. Pasa esto. No explican el efecto. Además que buscar cosas. Ya pasó de moda. Ahora todo te llega a ti. Por el algoritmo. El algoritmo te conoce. Mejor que tú mismo. Aquí parte el epílogo. Aigami. Quien nunca ganó un duelo. En toda su existencia. En la película. Pierde sus poderes. De las pranas. Y vuelve con su gente. Kaiba por fin. Parece menos desquiciado. Despidiéndose amablemente. De Yugi. Sin haber terminado el duelo. Con un simple adiós. Los chicos se gradúan. Y Thea se va. A Estados Unidos. La última. Es una escena épica. Con Kaiba. Utilizando el poder de las pranas. Fusionado con su mundo virtual. Para ir a retar al faraón. Al mismísimo Egipto antiguo. Para por fin tener. Su ansiado duelo. Espero que esta vez. Si le quite lo trastornado. Y no veamos luego. Una nueva película con Kaiba. Queriendo tener un duelo con Yugi. En el asilo. Por ser la película. Con mejor historia. Mejores duelos. Y un final y cierre satisfactorio. Para el desarrollo de nuestros. Queridos héroes. Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimensions. Merece estar. En primer lugar. Bueno. La tuvo bastante fácil. Después de todo. Ay perdón. Lo dije en voz alta. No me peguen. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me regalen. Un me gusta. Y me sigan con campanita y todo. Para que sepan cuando suba. El siguiente video. Pueden seguirme. En redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.